... Con esta muchiquita que nos da Flor de Lino para hablar de ciencia. En este caso una investigación que dio fruto a un libro, pero me imagino es un trabajo muy profundo que debe tener varias ramificaciones. No, Mariano, nos vamos a meter en la columna de ciencia a hablar del evangelismo. No sé si titularlo así, los evangélicos. Es lo mismo, son dos cosas distintas. Bueno, tenemos a alguien para poder charlar profundamente sobre este tema que ya es parte de la identidad también de la Argentina. ¿Por qué no? ¿Por qué no crearlo? Un tema que es, creo yo, de los más interesantes, más resonantes en la actualidad política, en Argentina en los últimos años, en la región, pero que además, si bien yo creo que hubo en los últimos años una especie, podemos decirle, hubo un auge del tema del evangelismo, indudablemente es un tema que tiene muchos años de historia en la Argentina. Démosle la bienvenida a Marcos Carbonelli, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, investigador, por supuesto, del CONICET, y además autor de este libro que se llama Los Evangélicos en la Política Argentina. ¿Cómo andas, Parcos? Les saludo a Julián Saúl, Mariano del Póculo y Federico Gugloski. ¿Qué tal, Buen día? ¿Cómo están? Muy interesados por este trabajo que venís haciendo vos, que tiene que ver con lo que hablábamos recién con Mariano, que tiene que ver con los evangélicos en la política argentina. Y algo que por ahí nosotros lo vemos de lejos, ¿no? Pero danos vos datos, danos vos un contexto. Los evangélicos en la política. Uno ve a Brasil y dice, bueno, Bolsonaro llegó de la mano de estos sectores. ¿Acá en la Argentina no logran hacer pie? ¿O es que nosotros no los vemos y ya están dentro de la política argentina muy bien instalados? Bueno, tengo que hacer la invitación y es una idea poder compartir lo que uno ha investigado con espacios más amplios, como por ejemplo lo que ustedes proponen. A ver, el caso de Brasil y el caso de Argentina. Siempre, digamos, funciona como espejo, ¿no? Uno puede pensar mejor el caso de Argentina mirando lo que pasa en Brasil. Cierto es que desde hace mucho tiempo la vida política brasileña, los grupos evangélicos son, digamos, partícipes plenos y hace mucho tiempo que están con mucha fuerza en la vida política de este país, pero no solamente con Bolsonaro, sino que hay que irse mucho para atrás para entender su presencia. Ya en la década del 90 se tenían cierta capacidad de expresión y de acción política. Inclusive hay, bueno, se formó la famosa bancada evangélica, llegaron a la gobernación del estado de Rio de Janeiro, la ciudad de Rio de Janeiro. El vicepresidente de Lula, ese evangélico, José Alancar en su momento, la segunda presidencia de Lula. Entonces, es un proceso de mal algo aliento donde realmente las iglesias evangélicas lograron en algunos sectores de Brasil un nivel de profesionalización al momento de hacer política donde casi funcionan como, digamos, casi como partidos paralelos, si quieren, ¿no? La capacidad de poder formar cuadros, de seguirlos en actividad política, de armar, digamos, de negociar con los partidos políticos, entre comillas, seculares, votación de leyes y demás, ¿no? Una participación muy fuerte en las políticas sociales, en el programa de Lula, de la Bolsa o Familia. Bueno, las iglesias evangélicas junto con la iglesia católica eran actores mediadores muy importantes. Entonces Brasil es un ejemplo paradigmático de la región que luego tiene, bueno, diferentes correlatos y bajadas en cada país y no es igual y no es idéntico. Digamos, tampoco la idea que... A ver, yo por ahí discuto un poco la idea que Bolsonaro llegó a ser presidente de Brasil únicamente por el apoyo evangélico. Es un elemento más, una pieza más, en un, digamos, en un panorama más amplio donde también hay que entender, por un lado, la erosión de la propia... el propio proceso de erosión del poder del PT y también hay que entender ahí que, bueno, obviamente, Bolsonaro no llega únicamente por los votos evangélicos, también por los votos de muchísimos católicos. Entonces, ahí es un rompecabezas más difícil de armar. El caso argentino... Y el capítulo argentino, ¿cuál es? Bueno, el capítulo argentino es distinto. Primero porque no funciona como Brasil, el sistema político argentino ni tampoco las identidades políticas son idénticas, ¿no? En Argentina, más allá de la crisis del 2001 y todo el proceso de fuerte crítica a la clase política y demás, las identidades políticas gozan de buena salud en Argentina y cuando uno mira las votaciones que se hacen cada dos años y cada cuatro años, bueno, lo que prima ahí son identidades políticas del largo aliento, cálculos con respecto a cómo está la economía personal, digamos, no son las identidades religiosas las que primarían o las que incidirían en cuarto oscuro. se casó, parece, estás ahí, Marcos, perfecto. Sí, sí, escucho. Los escucho. Ah, bien, bien, no, 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 se había cortado, estabas hablando justamente de Argentina. No, le decía que para mí no es idéntico al caso de Brasil porque hay entidades políticas más fuertes, más sólidas y que a pesar de la crisis del 2001, al momento de votar, esas identidades, junto con otros elementos, ¿no? Como por ejemplo la consideración de realidad económica y demás, que la habitan más que las entidades religiosas al momento de votar. Ahora, si vamos a, ahora, con este análisis que haces vos de la situación argentina, vamos concretamente a la política. Sí. ¿A qué espacio político podemos asociar el tema de lo evangélico? Yo veo en el macrismo una fuerte pata, pero me imagino que el peronismo también la tiene. ¿Cómo es esto? ¿Hay evangelismos de izquierda, evangelismos de derecha? ¿Cómo se analiza este entramado? A mí me gusta decir que el mundo evangélico es un mundo más pural que, digamos, que los medios, a veces, hasta las propias iglesias o referentes evangélicos están dispuestos a reconocer. Digamos, no es un mundo tan amplio, estamos hablando de casi el 15% de la población argentina, con lo cual hay un número importante de este y obviamente ya casi por su caudal demográfico que atraviesa todo el espectro ideológico. Y uno puede encontrar si todos los evangélicos movilizados políticamente y afines al peronismo, y de lo tanto afines al macrismo, y uno puede encontrar hasta ahí también expresiones de esto a nivel provincial, regional, entonces es un mosaico mucho más plural que por ahí cierto discurso mediático, cierto discurso licencial está dispuesto a presentar o a visibilizar. Cierto es básicamente lo que uno veía a nivel territorial era una fuerte afinidad de, bueno, de pastores pentecostales sobre todo con el peronismo a partir de la idea de justicia social, de la redención de los más humildes y demás, y con cierta identificación a partir de esa sensibilidad social y política. ¿Estas qué serían las congregaciones progresistas, podemos decir? ¿Esas las pentecostales? Bueno, ahí hay un problema digamos analítico, los progresistas y el conservador son como dos categorías difíciles del... No son muy útiles al momento de analizar este tipo de actores. Porque por eso uno puede encontrar como pastores a nivel territorial como pastores súper comprometidos con causas que no podría a priori denominar progresistas, como por ejemplo que cada chico tenga un pedazo de comida en su mesa cada mediodía, que son fuertes animadores de la defensa de las mujeres frente a violencia de género, que te hacen un laburo de hormiga muy importante con el tema de prevención de adicciones y tratamiento de adicciones y demás. Y por otro lado, cuando vuelve a preguntas no están a favor de que el aborto se finalice. Entonces, digamos, es complicado encastillarlos a muchos de ellos en progresistas o conservadores. obviamente que después hay acentos y afinidades pero uno puede encontrar esas complejidades en ese mundo social. No es claramente, digamos, no son categorías fáciles de utilizar al momento de clasificar, por así decirlo, a estos actores. Está bien, está claro. Sí es cierto que después hay sectores dentro de ese mundo evangélico que tienen como proyectos más definidos a nivel público y que sí, que tienen una agenda mucho más clara con respecto a cómo posicionarse o qué posición tienen en materia de, por ejemplo, avance o no de derechos sexuales y reproductivos. Eso también existe y hay un sector claro que tiene un proyecto definido con respecto a eso. Seguramente, todo eso existe. Sí, te decía, no, me parece que esto que vos decís lo vimos muy claro tal vez en los últimos dos o tres años cuando surgió toda la discusión en torno a la legalización del aborto y entiendo también que lo que vos nos planteás es que en realidad es un, si se quiere, un arco de personas mucho más amplio y si se quiere transversal en lo que son, digamos, los partidos políticos en Argentina, los movimientos políticos. Pero me parece que, digo, ese es un fenómeno que vimos, ¿no?, estos últimos años, que es si se quiere una mayor gravitación política del evangelismo en términos, digo, públicos vimos eso. ¿Por qué surge esto en este momento en Argentina que se empiezan a ver más organizaciones políticas vinculadas a un sector del evangelismo? Porque lo vimos, por ejemplo, con el tema este de los pañuelos celestes y, ¿no?, y de Salvemos las dos vidas, que en torno a eso se organizó algún tipo de estructura política y después vimos que, por ejemplo, bueno, una noticia que salió ayer que Patricia Bullrich se juntó también con un grupo de evangelistas que yo entiendo que por lo que vos nos decís que no son todos, digo, no representan a todos, pero indudablemente que tienen cada vez más de la habitación política. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué viene así la mano? Bueno, a ver, una de las hipótesis que yo planteo en el libro y disculpen la autorreferencialidad es que, bueno, el mundo evangélico si bien tiene un carácter muy plural como conjunto está protagonizando un proceso de legitimación sociopolítica muy importante. No hay que olvidar que los evangélicos históricamente en Argentina fueron una minoría religiosa perseguida, digamos, en varios pasajes de la historia, sobre todo cuando, les estoy del siglo XX me refiero, cuando, digamos, identidad nacional tras una equivalencia con identidad católica, sobre todo en épocas dictatoriales, los evangélicos fueron muy perseguidos, inclusive fueron perseguidos en democracia, digamos, hasta el fin de década del 80 y principios de los 90 circuló en varios ambientes políticos y mediáticos la idea de asociar a los evangélicos con una secta, una secta laboral del cerebro. Digamos, si uno compara ese momento de persecución ahora, y lo ve en un momento totalmente distinto, bueno, lo que explica esa diferencia, esa distancia es que han, por mutus propio, protagonizado un proceso de legitimación trabajando mucho sobre su identidad pública y sobre todo también trabajando mucho en pos del reconocimiento de otros actores hacia su trabajo político que dice. En primer lugar, parte de por qué hoy son actores importantes en la escena pública argentina tiene que ver con un trabajo social a nivel territorial muy destacado. Trabajo social, como decía antes, a nivel de asistencia social, trabajo en las cárceles con los pabellones evangélicos, trabajo en el tratamiento de consumo problemático de drogas, y todo un trabajo que ha sido muy autogestionado, o sea, que en sus inicios no contaba con ningún tipo de subvención o ayuda con parte del Estado. Como en Argentina, existe, y también en otros países de América Latina, existe un problema sistémico para que las políticas sociales lleguen al territorio y alcancen a sus necesarios originales, digamos, en esa tarea de esa imposibilidad recurrente, así como históricamente ese trabajo ha sido suplido por la Iglesia Católica, bueno, en los últimos años hubo un reconocimiento, me parece a mí, por parte de la clase política, que existían actuales que a nivel territorial también podían servir de correa de transmisión y de rueda de autismo. Y ese caso son... A ver si es un tema muy interesante que llegó el Papa Francisco, y me imagino que tiene alguna vinculación con respecto a esto, que si bien no es de persecución política, hay una disputa por el territorio de una Argentina que... Bueno, pero Brasil también es profundamente católico, por lo menos entendía yo, eso no es contradictorio, digamos, con el trabajo de los evangelistas. Ahora, hay una disputa en términos de territorio, y la victoria, digamos, que hoy esté el Papa Francisco, incluso la vinculación de los movimientos sociales con el Papa Francisco, no sé. Digo, ¿tiene una relación? ¿Vos le ves o no? ¿O es solamente coincidencia? No, obviamente que hay una competencia a nivel territorial por la felicidad. Digamos, yo mencionaba hace un ratito que en la década del 90 fueron perseguidos, y una parte del esticopado católico instigó esa idea de asociar los evangelistas con sectas perniciosas para la salud y la moral de la gente. Pero continuamente fue cambiando, porque se de todo... Si uno ves al Pastor Jiménez, Marco, parece una secta eso. O son una secta, perdóname, es mi opinión, digo, pero el Pastor Jiménez no es el evangelismo, esto también hay que decirlo. A ver, no, es un actor más dentro de ese mundo evangélico que, como decía, era muy rural. Por ahí, lo que sucede es que a veces la mediatización de ciertas figuras, bueno, termina siendo una caricatura de ellas mismas, ¿no? A veces, digamos, cómo los medios presentan ciertos actores religiosos, bueno, es como una especie de efecto boomerang porque hay algo que vuelve que uno no puede controlar. Me parece que, sí, en el caso puntual de que voy a decir el Pastor Jiménez, en su momento, cierto, también le aferra amoroso con su mujer y demás, hubo como cierta, sí, publicidad de su figura que no le fue positiva, pero, digamos, antes que eso hubo un trabajo, digamos, religioso bastante, entre muchas comillas, normal, digamos, un trabajo religioso clásico, y eso no tenía nada de sectario, ¿no? En el sentido negativo del término, ¿no? Es que había ahí una idea de captación de la gente para un fin oscuro. Si no, digamos, por su existista, por otro lado, por su trascendencia mediática, cobró unión y civilidad que luego se tenía jugando en contra porque había algo personal ahí que, bueno, que fue negativo. Pero, volviendo a la cuestión de la Eta Católica cómo mira a estos actores, cubrón nos mira como competidores, y hay una preocupación en la Eta Católica de larga data de intentar restablecer y reescribir su vínculo con sectores populares en Argentina, y eso, topas racistas, tienen una línea muy clara con respecto a eso, uno puede ver qué sectores alienta en la Eta Católica y entiende esa palmarada como, bueno, una línea pastoral. De otro lado, también es cierto que uno repasa los debates más recientes de Argentina sobre derechos sexuales reproductivos, matrimonios igualitarios sobre todo, y más tarde el tema del aborto, bueno, uno puede encontrar como que sectores vigenciales de la Eta Católica actúan de manera aunada con sectores de este mundo evangélico que se quiere más conservar. Ahí hay competencias pero también hay alianzas, digamos, hay como un tándem que se va recibiendo en cada episodio de, digamos, de debate público. ¿No es? ¿No es? ¿No es tiempo? Sí. Sí, no, no, quiero primero a los oyentes, ¿no? Estamos con Marcos Carbonelli que es autor de este libro Los Evangélicos en la Política Argentina y especialista en esta temática. Déjame meterme, meterte en el barro y que vos nos saques de ahí en todo caso. Pero si yo te digo ahora la Iglesia Universal del Reino de Dios, esa la conocemos todos, es casi una multinacional, le digo, o por lo menos hay franquicias en todos los pueblos, sin faltar el respeto, digo, pero, ¿qué rol tiene la Iglesia Universal del Reino de Dios en términos de la política argentina? Y si se la puede catalogar en algún espacio político, tiene alguna ideología concreta y parece la más importante, por ahí me estoy equivocando, y si te digo Aciera, que es otra asociación de iglesias evangélicas, que incluso puso, mirá, Aciera le cuento a la gente que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, en su momento había puesto en lo que es el gabinete de la matanza había puesto un pastor, digo, para entender las ramificaciones políticas. ¿Cómo caracterizas estas dos iglesias? A ver, la pregunta por la Iglesia Universal del Reino de Dios y su incidencia en la política argentina tiende a cero, digamos. Y ahí encontrás a cero, a cero, sí, porque, digamos, ahí encontrás otra gran diferencia con Brasil. En Brasil esta iglesia fue, digamos, exitosa en su nivel de expansión, tanto a nivel demográfico como a nivel político y, inclusive, mediático, ¿no? Ahora, en Argentina, si bien es verdad que parece una iglesia muy llamativa porque ocupa, digamos, espacios geográficos centrales, cines, en el centro de la ciudad y demás, cierto es que no es la iglesia ni por lejos la más populosa de las iglesias evangélicas en Argentina y, de hecho, buena parte de las iglesias evangélicas ven con malos ojos asociarse o quedan ligadas en el imaginario a esta iglesia universal del Reino de Dios porque tienen un estilo profetista muy agresivo, porque no acuerdan con muchas de sus líneas pastorales y litúrgicas, digamos, es más una isla dentro del mundo evangélico que algo que esté integrado a ese campo religio. Con lo cual, ahí, un primer asterisco de la diferencia entre Argentina y Brasil. Grandad, el 80 y que es la entidad interconfesional pensada para funcionar como interlocutora del mundo evangélico o de una parte de ese mundo evangélico con el resto de la sociedad civil. Es interesante porque, digamos, a mi juicio de todas las federaciones evangélicas o entidades de ese tipo que están en Argentina es para mí la que tiene como el proyecto de religión pública más claro o que uno puede reconstruir como los elementos más nítidos en su proyección pública, me parece. Y que tiene, digamos, que se ha preocupado por participar en los debates públicos más candentes de la Argentina en los últimos 10 o 15 años. Ha sido, por ejemplo, la federación que más ha impulsado o que más interés ha demostrado por restablecer la ley de igualdad religiosa en Argentina. O mejor dicho, armar una nueva ley. Sí, yo capaz para terminar te pregunto algo que siempre que nunca termina de quedar claro y que tiene que ver con que el mundo evangélico y sobre todo los pentecostales tienen una forma de organización que es distinta, ¿no? A la de la Iglesia Católica en el sentido de que ellos a diferencia de la Iglesia Católica que si se quiere tiene una organización más jerárquica, más vertical, eso es una, si se quiere, una forma más desgregada. Digo, ¿eso cambia o modifica la forma en que ellos se vinculan con la política y con el Estado? ¿No me explico? ¿No es lo mismo vincularse con la política y con el Estado siendo una organización jerárquica, vertical, que siendo una organización un poco con un funcionamiento más desgregado, más horizontal? Totalmente, sí. Eso cambia, tiene otra gramática o otra forma de hacer política. Digamos, al no salir de una estructura piramidal, por más que algunos quieran que sea, inclusive dentro del mundo evangélico, por más que no sea una estructura piramidal y jerárquica, digamos, carecer de esa estructura por un lado le da mucha flexibilidad, una gran capacidad, un gran dynamismo interno que le permite todo el tiempo de manera muy ramificada y se quiere subterránea y pudiendo problematizar y tematizar problemas de la agenda pública, meterse con el tema de las cárceles, meterse con el tema de las adiciones, meterse con el tema de la ayuda social, ¿no? Al mismo tiempo le permite ir armándose y ir dialogando con diferentes fuerzas políticas. Entonces ahí tenemos una especie de potencia, una fortaleza, si no compara con la burocracia que imprime la iglesia católica, bueno, ahí ve como una estructura mucho más ágil por parte del mundo evangélico. Ahora, eso, digamos, eso que es una fortaleza luego tiene una fuerte debilidad y tiene, porque al momento de intentar como agrupar todos esos elementos dispersos en uno solo, siempre aparecen fracturas y siempre aparecen, digamos, polémicas internas con respecto a cuál debe ser el rostro público de todos los evangélicos en la sociedad argentina. Y generalmente no hay acuerdo, porque son sectores que como decía al principio son muy plurales y tienen ideas a su interior muy distintas y hasta antagonistas con respecto a cuál debe ser el rostro público de los evangélicos en la Argentina. Entonces, lo que hay son múltiples rostros públicos que nunca terminan de armar una sola estructura. Marcos, muchas gracias por esta entrevista, la verdad que nos dejaste abierto un montón de preguntas que tienen que ver con la política y la religión central para poder entender los procesos políticos. Recomendamos a todos tu libro, Los evangélicos de la política argentina, yo ya lo acabo de comprar, así, mientras estabas hablando, no es que no te prestara atención, estaba comprando el libro, me parece central, me parece que son parte de los movimientos sísmicos de la política, digamos, que van por abajo, por decirlo de alguna manera, que después cuando emerge nos dicen, ¿por qué? ¿de dónde salió todo esto? Bueno, es importante, me parece que es un laburo muy importante el que estás haciendo. Abrazo enorme, Marcos. Te agradezco mucho la invitación, ¿eh? No, por favor, era Marcos Carbonelli, autor de este libro, Los evangélicos, en la política argentina, altamente recomendable. Hay otro trabajito, mira, para proponerles también que de la editorial tricontinental, esto lo hacen los amigos de la revista Crisis, se llama la cuestión evangélica, apunte sobre el origen, la difusión en Latinoamérica y su influencia, esto es Edipo, investigación política, búsquenlo, muy interesante para el que quiera saber cómo son las lógicas de la política relacionadas al evangélico, muy interesante. Después, cuando esto se convierta en parte de la política argentina, no pregunten cómo pasó, va a ser demasiado tarde. Ya venimos con más, no nos queda tarde. Gracias.